El locutor Calixto Nelson Rojas, originario de Telica León, falleció ahogado este domingo primero de mayo en Piedras Negras, México, al intentar cruzar el río Bravo para llegar a territorio estadounidense. El deceso de Rojas fue informado a través de las redes sociales de Texas Nicaraguan Community, luego que el Ministerio Público de México le solicitó apoyo para ubicar a la familia del locutor leonés. Según una carta divulgada por Radio Darío de León, el locutor dejó Nicaragua para resguardar su vida de la persecución del régimen Ortega Murillo. Con Rojas, ya son 15 los nicaragüenses fallecidos al intentar llegar a Estados Unidos en lo que va de 2022. Confidencial documentó la muerte de 14 nicaragüenses entre marzo y abril de este año, al intentar cruzar irregularmente a Estados Unidos. Lea el reporte completo en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó luego de más de 45 días de incomunicación la séptima jornada de visitas para los presos políticos encarcelados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. En los nuevos encuentros que se llevaron a cabo entre el 28 y el 30 de abril, los familiares de los reos de conciencia constataron que los métodos de tortura y tratos crueles en contra de sus parientes se han agudizado. Los familiares aseguraron que los tienen más aislados, son custodiados por un nuevo personal más hostil, se les redujo la cantidad de alimentos y bebidas que reciben, no son llevados a chequeos médicos en la sala de enfermería e incluso tienen menos acceso a medicinas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea los testimonios completos de los familiares de los presos políticos en El Chipote. El preso político Pedro Joaquín Chamorro Barrios fue trasladado este sábado desde la cárcel de El Chipote a su casa de habitación debido al deterioro de sus condiciones de salud luego de más de 300 días de estar encarcelado en condiciones de tortura y aislamiento. El Ministerio Público del Régimen no informó sobre las razones del traslado y la situación de salud de Chamorro, uno de los 21 presos políticos de la tercera edad. Chamorro, de 70 años, fue condenado a nueve años de prisión junto a su hermana la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios. El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sugirió que Nicaragua podría ser suspendida de la OEA por el asalto y la confiscación de sucede en Managua y provocar mayor aislamiento del régimen en el sistema internacional. En entrevista con esta semana, Insulza aseguró que Nicaragua vive una noche negra, de la que tarde o temprano va a salir, por lo que considera que resulta inútil encontrar un patrón de conducta en Ortega y Murillo a la luz de la ética o el derecho. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que durante la llamada que sostuvo el pasado viernes con el mandatario estadounidense Joe Biden, le pidió que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas, que se realizará en California en junio próximo. Este lunes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, adelantó que no invitarán a la cumbre a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, al no ser consideradas naciones democráticas. En nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web confidencial.com.ni, le recomendamos el trabajo de Nicas Migrantes, titulado Upala, el cantón costarricense que apoya a la integración de los migrantes nicaragüenses, en el que les contamos la historia de los habitantes de este pueblo fronterizo, donde los migrantes nicaragüenses encuentran el respaldo que necesitan.